Más de 12.000 personas mayores pertenecientes a 613 clubes de vida y al programa Canas al Aire desarrollado por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, INDER, participaron este lunes de la Caminada de Adultos Mayores. El evento deportivo tuvo un recorrido de 5 kilómetros que culminó con la lesión de envejecimiento activo y saludable más grande del mundo. En el marco de la Semana del Adulto Mayor, la Alcaldía de Medellín celebró la Caminada por el Adulto Mayor, donde nos acompañaron 12.000 personas. Hicimos un montón de actividades, las disfrutamos y terminando esta activación, logramos imponer el récord mundial de la mayor activación de envejecimiento saludable del mundo. Nos posiciona como una ciudad que invita a que los adultos mayores hagan un envejecimiento activo. Tras el proceso de verificación de cédulas de personas mayores de 65 años por parte de de los veedores de la organización, la capital antioqueña recibió la placa en la que se concede el Guinness Record. Teníamos exigencias de un mínimo de 252 personas y tras nuestra tercera tentativa oficial, fueron obtenidas, luego de la verificación del cumplimiento de las reglas adicionales dentro de nuestro reglamento, un total de 252 personas como número oficial, con nueve personas descalificadas por motivos varios. Por tanto, el día de hoy la Alcaldía de Medellín obtuvo un récord a nivel mundial de la clase de concientización en salud para la tercera edad más grande del mundo. La Alcaldía de Medellín ratificó su compromiso con la población mayor de la ciudad para promover espacios y escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas con estilos de vida saludables y activos.